Oye, vamos con Maxine Gutzay y Jorge Carvajal. Nuevo pleito de la reina de la radio. A ver, les cuento. Resulta que Jorge Carvajal se aventó una exclusiva sobre unos documentos del proceso legal que está enfrentando Luis Miguel con la chule, con Araceli Arámbula, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué si de los cheques? ¿Por qué no los va a recoger? ¿Por qué tú las traes? Todo este pleitazo que se traen que se adelantó, ¿no? Que si supuestamente adelantó mucho dinero de pensión, todo este rollo. Y entonces esa fue una nota que Jorge Carvajal investigó porque mostró documentos de los juzgados, ¿no? Evidentemente, esa es una investigación que lleva tiempo y seguramente hasta dinero. O sea, seguramente invirtió en que su fuente le diera todos esos documentos, ¿no? Total de que la reina de la radio, muy horonda, toda ella, toda ella, saca la nota en su programa de televisión y radio y se adjudica la nota. Se la adjudica. Pone los documentos que Jorge, porque aparte Jorge, pues como ya se la sabe, muy vivo, pone el de este... Claro, la marca de agua. La marca de agua de productora 69. Ajá. Y entonces, por si se la llegan a robar, pues ahí se va a ver, aunque no le den crédito, de quién es la información. A quién es, claro. Y a quién pertenece. Y entonces, la tía Max lo pone en su programa, no le da crédito. Él le reclama después, un día anterior, un día después, perdón, le reclama en su programa y le dice que por qué no le dio crédito. Y luego ella le responde y le dice, bueno, primero, haz esto clásico que hacen toda una generación cuando quieren denostar. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, Jorge Carvajal. ¿Quién es? Dice. Dice primero quién es. Pues el que tiene muchas más vistas que... Pues sí, en dos segundos, en dos segundos dice, ah, o sea, nadie le dijo nada, ella sola dice, ah, el que trabajaba con Pepillo. O sea, además peluceándolo como si hoy por hoy ya no tuviera esta independencia y no fuera un empleado de Pepillo. No tiene nada que ver ahorita ya con Pepillo. Total de que empezó así la tía Max, muy Perry, muy Perry ella, muy Perry Ellis. Y luego dice, no, que dice que reclama. ¿Cuándo? Si estos, esta nota, estos, estos documentos nos los mandaron a todos. ¿Cuándo los juzgados van a mandar documentos a todos los programas de espectáculo? Y luego a periodistas. Exactamente. Y luego, entonces, pues ya le dicen, no, ¿cuándo? No, 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 esto no es cierto. Este, aquí les damos el crédito a todo mundo cuando se le tiene que dar y no le dimos el crédito, pues porque no, o sea, diciendo que no es de él. Bueno, pues él le vuelve a responder y le muestra capturas de cuando ella subió la nota a su Instagram. Donde ella sube esa nota, muestra los documentos y yo creo que si le hacen falta unos lentes a la tía Max, hay que regalárselas, aunque sea esos de 100 pesos del, de esos para, para vista cansada, ¿no? Porque le, porque el documento decía productora 69. Dirigido a. O sea, ahí, ahí venía, o sea, venía el. Por eso se los mandaron a productora 69. No, él pone los, este, el sello. Ya. Entonces, Maxine, cuando se roba la nota, hacen captura y ahí va el sello de productora. O sea, si su fuente fue productora 69, pero no le dio crédito. Pues le volvió a demostrar que había mentido Maxine Gotsay. Este, este, el Filipe le decía, bueno, pues si negó a Ana María Alvarado, que no te va a negar a ti, ¿no? Si negó treinta y tantos años de trabajo con Ana María Alvarado. Oye, aparte lo vio durante años, que, que fue el productor de, de Pepillo. Lo vio durante años, porque ese programa duró años de, de Pepillo, en los pasillos. Sí. Luego dice que lo enlazó una vez desde Miami. Un día también le propuso entrar en lugar de la cosa esa horrible, maligna que estaba. ¿A poco? Ajá. Y luego, este, o sea, realmente lo conoce muy bien. Y yo creo que si hoy, 2023, en México, te dedicas al espectáculo, ¿sabes quién es Jorge Carvajal? Ajá. O sea, quien no sepa quién es Jorge Carvajal, pues entonces vive debajo de una piedra y no ve farándula. No ve farándula. No ve farándula. Alguien que ve farándula y da farándula, tiene que saber quién es él. Pero de todo si das farándula, ¿no? Eh, pues sí. Entonces, a ver, o sea, si, si en las redes sociales, si tú eres uno de los personajes más populares, tiene que saber Maxingutzei quién es Jorge Carvajal, que no manche. Fíjeme en si haga. Pues sí, pero pues se ve peor. Se ve peor porque se ve soberbia, ¿no? Además de que te robaste la nota de uno de tus compañeros, ¿no? Con todo y sello. Es que eso es lo más ridículo, Jesús. Que se roben la información, pero si ahí está el sello, ¿no? O sea, muestran los documentos y ahí está el logotipo de su programa. Entonces, me parece que es absurdo robarse y todavía ni siquiera reconocer a la persona como si la persona ni siquiera existiera. Creo que es una falta de respeto tremenda en lo que hizo la tibia. Que de fondo de botella los lentes, por favor. No, no, no. No de la, o dos lupas, ¿no? De esas. Mi abuela, cuando no alcanzaba a ver cosas, tenía una lupota. Tenía una lupa. ¿Te acuerdas que Laura Zapata en una novela también tenía una lupa? Y cuando la veaba, se le veía un ojote como Armando, ¿cómo se llama? Armando Hoyos. Armando Hoyos. Sí, o sea, que necesita una lupa mi tía Maxim, porque en serio, pues no, ahí se está muy bien, es la verdad. Sole, Sole, Sole dice, cosa horrible, maligna. Sí, 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 Sole, sí, Sole, sí, 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 sí. Sí lo es, sí es, sí soy, ama, dice, ¿no? Sí es. Aunque se quite los que... No, muy mal, muy mal, este, el robarse la información, no reconocer de dónde, ¿no? ¿De dónde viene? Robarse los documentos, porque ni siquiera fue dar la nota, mostró los documentos que no le pertenecían, ¿no? Dilo, todavía dice que a todo mundo le mandan esos documentos. No, ma. Y luego a la prensa se los van a... No, ma, no, ma, no, Maxime. Imagínate que nos mandaran todo. No, pues sí. Qué chile. No, no, esa fue una investigación y ahí es donde yo creo que le da más coraje. Oye, el tiempo que te lleva, te digo, seguramente hasta dinero soltó. Pero sobre todo, deja tú el tiempo, sino la iniciativa de, ay, voy a hacer, pensar la nota. Ajá. Ejecutarla. Esta nota nadie la ha sacado, la voy a sacar, la voy a investigar, y que a ellos no se les ocurrió. Y luego, no, y se las adjudican. Sí, aparte. O sea, dicen, es mía, es mía. Oye, tantita decencia, tantita decencia, ¿no? No, mucha. Ay, también vamos a inventar las gotitas de decencia. ¿Cuáles eran las originales? Las de dignidad. Gotitas de dignidad. Oye, nos volveríamos millonarios, imagínate. Vamos a vender gotitas de decencia y hay tú uno regalándole a los parientes las gotitas de decencia. Sobre todo los más cercanos. No, sí. Muy mal. El mal está más cerca de lo que te imaginas. Pero es que, a ver, ¿por qué les cuesta tanto trabajo reconocer que en internet se da información muchas veces verídica y que se da información muy bien? Y que a ellos no se les ocurrió y que a ellos no tuvieron la capacidad de, ah, mira, esto es nota, voy a investigarla. Exactamente. Porque están como en sus mismos, con sus mismos de siempre, ¿no? Con sus notas de siempre. Ajá, y que están dormidos en sus laureles, ¿no? Que sus fuentes siguen siendo las mismas. Que los temas son los mismos. Muy mal la tía Max. Ay, no. Oye, este año la tía Max ha andado muy, muy pa'l norte, ¿no? Muy pa'l... Pues desde que empezó con Ana María. Se ha equivocado en muchas cosas, creo, este año. Pero todo, todo tiene un, un, una razón, te fijas. El ego. El ego, la soberbia. La soberbia. O sea, la soberbia es la que está involucrada. Porque son errores tras error. Y todo es relacionado con lo mismo, con el no reconocer el trabajo de los demás. Porque tan fácil era desde el día uno decir. Ay, perdón. Esta señora sí trabajó treinta y tantos años conmigo. Y ahí le va su indemnización y nos acabamos. Ah, lo de Ana María. Y lo de Jorge Carvajal, pues decir, ay, pues bueno, perdón, a mí me lo pasaron. Disculpa, Jorge, sí, tú la trabajaste. Dispénsame. Ahí está tu crédito. Y se acaba el problema. Y se acabó la bronca. Ahí está tu crédito, nos pasaron mal. Yo no vi bien, no alcancé a ver bien. Ahí tenía tu logo y tu reconocimiento y tu trabajo. Ahí está. Y se acabó el asunto. Pero no. Hay que salir a decir, ¿quién es? No es cierto. Ah, chinga. No. Muy mal.